Hola que tal amigos, como estamos, buenas noches, bienvenidos a Cancha Caliente, les saludamos con muchísimo gusto desde el primer puerto de América Latina, Veracruz, México. Este fin de semana les agradecemos que estén con nosotros y los invitamos a partir del próximo lunes a estar también con nosotros a las 7 de la noche en punto en la web y por supuesto en Ultramisión Canal 30 a las 10 de la noche. Señores y señores, como lo prometimos ayer con nosotros Pablo Luna, director técnico del equipo Tiburones Rojos de Veracruz. Don Pablo, bienvenido. Gracias. Erick Hernández. Erick, ¿cómo estás mi hermano? Bien. Bien, 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 mal. Bienvenido señor Pablo Luna. Gracias, muy amable. Pues como decía yo ayer me parece interesante platicar con el técnico el día de hoy, sobre todo que el lunes inicia el draft, martes será el de la primera división A y más o menos tener una idea de lo que ya fue su primera semana de trabajo como técnico del Veracruz y cuál es el sentir hacia un draft tan importante para el equipo como es el de Cancún. Pablo, todo tipo de preguntas, ¿no? ¿No hay ningún problema? No hay ningún problema. Preguntar lo que gusta. Con toda confianza, toda libertad. Gracias Pablo. Nosotros tenemos ya un tumbaburros que vamos a empezar a sacar las preguntas que hemos... Luego nos pasa así, tenemos un montón de preguntas y no hacemos ninguna, mejor nos vamos ya con la inercia. Bueno, señores y señores, aquí está Pablo Luna para platicar con él, para cuestionarlo, para... Pues este... Yo entiendo que es difícil de repente para animarlo, porque la situación como lo platicamos tras Bambalina con Pablo es adversa y yo no recuerdo, como bien se lo dije a Pablo hace un momento, no recuerdo directiva que haya llegado al puerto con tanta adversidad en general, que jugadores que sí, que jugadores que no, el cuerpo técnico, la directiva, el cambio, el nuevo dueño, o sea, toda la gente está amarga. Decía Pablo, ¿no? Y qué situación tan difícil venir a trabajar a un lugar donde... Haz de cuenta que Erick Hernández se va a hispien, pero todos alrededor de su trabajo están amargos con él, todos, hasta el camarógrafo, que no va a ser nada difícil porque estar amargo contra Erick Hernández, pues es facilito, ¿no? Vamos a empezar. Oye, mi hermano, pero pues sí, ha de ser muy complicado, ¿no, Pablo? O sea, encontrar... O a lo mejor yo estoy exagerando. A lo mejor yo estoy exagerando. A lo mejor tú no sientes esa adversidad, tú no sientes esa situación que prevalece en este puerto. Coméntanos. Sí, bueno, la verdad yo... El primer día sí. La llegada sí fue una llegada difícil. Por la prensa, ¿dices? Por la... Ah, no, sí, todo, ¿no? Porque... Porque la prensa no estuvo guay, ¿no? No, muy bien la prensa, no, no, no. Muy bien, pero sí ver quién era el técnico, en ver qué iba a pasar con el equipo, entonces la gente en ese aspecto, ¿no? No había una claridad que iba a pasar con el equipo y todo, pero conforme han pasado los días, como han... ha sido muy bien aceptado. Yo estoy muy agradecido porque la afición me ha recibido muy bien, la prensa me ha tratado muy bien. Creo que la imagen que he dado desde que fui futbolista de Pumas, de Necaxa, y la trayectoria que tengo, bueno, ha ganado el ambiente, me ha ido ganando el ambiente poco a poco. Fuiste el director técnico por ahí del dos mil, si no recuerdo, cinco o seis con la selección, que fue a Tulum, a Francia. Sí, fui a Francia. Fuiste a Francia, fui a México, ¿no? Yo no recuerdo cómo estuvo ahí. Fui al frente. Fue un torneo muy bonito, muy interesante. Teníamos que cubrir en muy poco tiempo esos compromisos. Jugamos en Europa, pasamos por Europa, pasamos por España, jugamos varios partidos en Italia y después estuvimos en el torneo Francia. ¿Y cómo fue? Muy bien, la verdad muy bien. ¿Hasta qué instancia? No, no pudimos pasar más allá, pero en Italia ganamos, en España ganamos. La primera ronda nos eliminaron. En Italia ganamos, en España ganamos. Lamentablemente el torneo nos tocó en la liguilla del fútbol mexicano y entonces los jóvenes, los jóvenes, menos los jóvenes que sumaban puntos, era imposible que te los, que sumaran puntos, minutos, era imposible que te los prestaran. Oye, ¿tú nos podrías en cortito decir más o menos tu currículum como director técnico para que la gente... Sobre todo porque es un técnico de bajo perfil, ¿no? No es un técnico como un Herrera, como un Hugo Sánchez que constantemente están pidiendo declarar o con el Tuca Ferretti que casi todos los días dice algo, entonces ya los identifica, ¿no? Me parece que el señor... El trabajo de Luna. Sí, bueno, yo creo que parte, parte de mi personalidad, parte de mi personalidad, mantenerme cuánime, nunca he tenido representantes también, nunca he tenido promotores en mi carrera, ni de futbolista, ni de... no, 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 tienen un gran valor. No, ni en mi carrera como futbolista porque si ustedes se acuerdan de mi carrera, yo salgo de las fuerzas básicas de Puma, de la cantera. Sí, 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 sí. Yo creo que fuimos los primeros... Fuiste como a Negrete, por ahí. No, fuimos los primeros nosotros, fuimos Hugo Sánchez, Chucho Ramírez, López Arza... Sí, estaba Caviña. Pero nosotros partimos y éramos los más jóvenes. Los más jóvenes en esa camada. Después ya apareció Negrete, Luis Flores y ahí empezó a resurgir, a surgir la famosa cantera. ¿Y como director técnico? Como director técnico me invita Tuca Ferretti, después de que Pumas es campeón, se recuerdan en el año cuando gana América el campeonato, me habla de Brasil y me pide que me retire. Yo jugaba para Necaxa y me pide que me retire. Para que lo auxilies. Para que lo auxilie en el cuerpo técnico y ahí trabajamos cinco años. Cinco años trabajamos con Pumas. Es duro trabajar con Tuca, yo creo, ¿no? Sí. No. No, no, bueno, llevábamos muy buena armonía, nos tratábamos bien. Digo, es duro no por eso. Lo que pasa es que crecimos como técnicos juntos. Ah, ya. ¿No? Sí, sí. Él inicia y yo tenía el título y el que aparece como director técnico soy yo. No, el Tuca. Porque él no tenía título en esa entonces. Ah, ya, ya, ya. Se da y crecemos los dos juntos como directores técnicos, parejo. Empezamos a tener experiencias, este, similares. Sí, los dos se retiran, ¿no? Se retira de Pumas. Claro, ahí y yo me retiro de jugar y ahí tomamos. Entonces ahí empezamos a aprender, aprender a ser técnicos, aprender a manejar, aprender a dirigir y trabajamos cinco años para Pumas ahí. ¿Después de Pumas? Después de Pumas, Tuca se va a Chivas y yo me quedo al frente del equipo. Me quedo al frente del equipo y en ese entonces hubo una negociación muy grande, nuestra nueva directiva ya iba de salida, nuestra directiva, la gran directiva de Aguilar Álvarez ya iba de salida. Entonces nos dejan, salen jugadores muy importantes, ¿no? Sale Campos, sale Claudio Suárez, sale España. Entonces iniciamos el torneo. El primer torneo de cortos iniciamos con el equipo más jóvenes. Teníamos un promedio 19 años, 11 meses. El capitán era Israel López, que tenía 20 años. Era el capitán. Entonces sufrimos, sufrimos para esos torneos, sufrimos mucho. Tres, cuatro torneos se sufrió mucho. ¿Y ya solo, ya solo, ya para encaminar? Ya de ahí, sí, ya de ahí me invita Mejía Barón, me invita Mejía Barón, termina él, está en la selección mexicana, toma Atlante y me invita como auxiliar técnico. Trabajo dos años con Mejía Barón en Atlante. Hacemos muy buen trabajo. Tomamos un equipo en último lugar y lo llevamos a primer lugar en porcentaje después de estar en último en porcentaje. Sí, al Atlante. De ahí me invita, Miguel se retira como técnico y me invita. Ah, no, de ahí va a la Monterrey, ¿no? Y Tuca me invita otra vez a ir a Chivas. A Chivas. Soy coordinador de fuerzas básicas y de ahí me voy. Sí, y de ahí me invita, me dice Tuca que vaya a la primera A, que está en Tijuana, porque... A dirigirla. Sí, a dirigirla.